¿Qué es el hidrato de carbono? Estos azúcares sencillos pueden unirse entre sí mediante enlaces denominados glucosídicos y dan lugar a disacáridos como la sacarosa o azúcar de caña, la lactosa presente en la leche de todos los mamíferos y algunos otros más raros como la maltosa pero que también podemos encontrarlos porque proceden de la hidrólisis de hidratos de carbono más complejos como los almidones. Los almidones forman parte fundamentalmente de los cereales y de otros alimentos y estos almidones son la sustancia de reserva energética en las semillas. Cuando nosotros ingerimos alimento ingerimos una gran cantidad de almidón que conjuntamente con los azúcares que están presentes en frutas, verduras, etc. forman la base de nuestra energía. El almidón cuando lo ingerimos es hidrolizado por las enzimas, fundamentalmente la amilasa salival y también por la amilasa pancreática. Y se descompone en la unidad monomérica, en la glucosa, que es transportada a través de las células del intestino y pasa a la circulación sistémica desde donde es llevada a todas las células. En las células la glucosa entra fundamentalmente con la acción de la insulina, especialmente en el músculo y en otros órganos como el tejido adiposo. Así pues, la homeostasis de la glucosa, los niveles circulantes de glucosa en sangre se consiguen por la ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono y por la acción de la insulina que segrega nuestro páncreas. Alimentos ricos en hidratos de carbono son los cereales, pero los hay también en alimentos de origen animal. El músculo tiene una cantidad importante de glucógeno y también el hígado. De hecho, en los seres vivos y en los humanos, en particular, el glucógeno es una sustancia de reserva que sirve para generar energía. La energía la obtenemos fundamentalmente a través de dos procesos metabólicos, la glucolisis y el ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos, por los cuales los hidratos de carbono son descompuestos hasta anídrido carbónico y agua, generándose energía en forma de ATP que utilizamos para todas nuestras funciones vitales. Así pues, los hidratos de carbono son energía vital para nuestro organismo.